Amigos, y de vuelta con más en esta última parte de su programa Café en la Mañana, yo aproveché para ir a buscar mi cafecito, porque esta entrevista va a estar bien sabrosa, porque vamos a estar conversando de cultura, algo tan bonito, tan importante, tan imprescindible en este día a día. Miren, incluso en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta cuán importante es el tema cultural en nuestras vidas, cómo nos ayuda a tranquilizarnos, a liberar el estrés, la presión, gracias a la cultura. Es por ello que decidimos hoy viernes tener con nosotros aquí a Lía Alejandro I, para que se tome un cafecito con nosotros. Gracias allí por habernos acompañado. Bienvenida al programa Café en la Mañana. Hola, Emma, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los televidentes de Venezolana Televisión. Tomándome este cafecito mañanero, quiero agradecerte por la invitación a tu programa. Sí, fíjate, en los últimos tiempos la cultura se ha involucrado muchísimo con el pueblo, con las comunidades, con el poder popular. ¿De qué manera ha ocurrido ese enlace, ese engranaje de la cultura con las comunidades, permitiendo, por supuesto, fomentar los valores, fomentar la paz, fomentar la estabilidad? Esos valores que da la cultura. ¿Cómo ha sido ese engranaje entre cultura y comunidad? Muy pertinente tu pregunta, Eno. Nos hemos lanzado a esta tarea de recuperar nuestra Asamblea Nacional, pero tú sabes que hemos desarrollado un trabajo previo en la gestión cultural, porque hemos decidido construir desde la cultura militante, desde la cultura militante que nos ha acompañado a lo largo de estos 20 años de revolución y un gran cultor, como nos fue nuestro querido, amoroso, Hugo Echávez, un gran sembrador de la conciencia cultural, de la identidad cultural de los pueblos. Anteriormente no existía un ministerio del Poder Popular para la Cultura, no existían misiones y grandes misiones, un ministerio del Poder Popular para la Comisión Cultural Adentro, esta gran misión que hemos venido desarrollando en el seno de las clases populares. Hay un sistema masivo de formación para la música que aporta valores a la muchachada de su formación. Esa es una formación para las artes, en este caso de la música académica, ha aportado en el seno por una inversión importantísima que el Estado venezolano ha desarrollado. Pero más allá de eso, hay un pueblo cultor, un pueblo cultor que también está en los CLAP, un pueblo cultor que está en las comunas, en los consejos comunales, un pueblo cultor que su ventura está en las universidades, que se han desplegado por el territorio, un pueblo creador en la infancia, esos festivales que se pregonan. Y el pueblo más llano, el pueblo más sencillo, que canta cuando está ordeñando el ganado, el pueblo que canta cuando está en la faena de la siembra. Allí está ese hecho creativo y ahí hay valores, valores para la vida, valores que amplifican nuestro himno nacional. A los que nos proponen como referentes bisagras, siempre lo hemos dicho, de esa cultura de la resistencia, ante la llegada de este hermoso sueño que es la construcción de una patria posible, con un modelo social de inclusión, un modelo humanista, con un modelo amplio, donde se respete, incluso el hecho creativo se respete. No hay ningún tipo de censura a lo que el creador quiere expresar, pero nosotros sabemos que este ejército creador es humanista, en esencia, en la creación, tiene que ir conjugando con la vida. Y eso lo hemos amplificado en los distintos sistemas de comunicaciones que tiene el Estado, los sistemas comunitarios, los sistemas de la televisión pública, y ahora con esta novísima incorporación de las plataformas digitales de distintos mundos. Otra de las acciones importantes que ha hecho la cultura, lo decía yo para comenzar la entrevista, era el tema de que la cultura ha contribuido sin duda alguna al tema de la ansiedad, el tema del estrés en estos tiempos de parentena, del COVID, que las personas hemos tenido que quedarnos en casa, y la cultura de pronto ha sido como una vía de escape en estas situaciones. Acá en Venezuela, ¿cómo la cultura precisamente ha contribuido a bajar esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad con el pueblo venezolano? ¿Cómo le ha atendido la cultura al pueblo venezolano en estos últimos tiempos? El ejército creador ha puesto al servicio de la humanidad con la batería, no solo en Venezuela, sino en el resto del pueblo. Creo que ha quedado en evidencia la necesidad que tienen los seres humanos de acercarse a lo más elemental, que es la preservación de la vida. Ya de nada vale tener miles de dinero que no puedes gastar en este momento, ni de nada vale tenerte grandes propiedades que no puedas disfrutar, o un vehículo que no te pueda trasladar cuando tienes que mantener en tu casa. Creo que lo principal ha sido la preservación. Y la música ha llevado la batuta. Vemos esas plataformas digitales, todo lo que ves a las plataformas como YouTube, por ejemplo, que es una plataforma digital donde las descargas de contenidos culturales y del espectáculo son las principales de descarga. Se ha utilizado por no solamente artistas consagrados, posicionados, sino también por ese pueblo creador que ha puesto de manifiesto su solidaridad con sus comunes y ahí nos hemos inscrito nosotros. Fue una explosión de creatividad, una explosión de compromiso. La danza, el teatro, la poesía. Y los que no pueden hacerlo de forma digital han utilizado las paredes de las ciudades para manifestar su solidaridad. Los grandes muralistas se han sumado a esta iniciativa y, por supuesto, el pueblo venezolano cultor se expresa de esa manera. De manera tal que aún falta mucho por hacer, pero creemos que ese pueblo cultor, creador, artista, seguirán generando una cultura distinta a la que veníamos conociendo hasta el momento de la llegada de esta pandemia. pandemia y eso va a ser al futuro un gran debate, una gran construcción colectiva de esa cultura post-pandemia que estamos seguros que la vamos a vivir porque vamos avanzando al lado de un gobierno hermano, de un gobierno amigo que ha sido solidario y que las estadísticas hablan por sí solos. quiere decir que algo estamos haciendo bien porque la cantidad de personas que se han recuperado, la cantidad de personas que han sobrevivido a este flagelo es bastante alto. Aún nos falta mucho por hacer, pero en conjunto con el pueblo, construyendo desde la cultura esa preservación de la vida, estamos seguros que vamos a triunfar. sin duda no puedo dejar de lado el tema electoral, estamos de cara a unas elecciones parlamentarias este próximo 6 de diciembre. ¿Cuáles serían las propuestas que se llevarían al parlamento venezolano para ser debatidas en este nuevo parlamento que se va a instaurar en Venezuela el próximo 5 de enero del año 2021 y uno por parte de los cultores? ¿Cuáles son esas propuestas en concreto que se llevan? Invitamos en principio a todo ese pueblo cultor, a ese pueblo creador y al ciudadano común que nos escucha por este medio a que se sumen sus propuestas hacia la recuperación del parlamento de la asamblea nacional en el portal venvamosjuntos.org.be ahí puedes expresar profundamente cuáles son los planteamientos que llevamos nosotros particularmente desde el sector que aglutina esta propuesta de Ari Alejandro I como candidato del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela proponemos el desarrollo de un músculo que acompañe la economía venezolana esto por supuesto pasa por una legislación robusta por la adecuación del andamiaje legislativo que vaya en varias direcciones la primera la protección y la seguridad social no solo del pueblo creador que está bajo el seno del estado venezolano sino aquellas iniciativas privadas que por su tiempo su trayectoria merecen ser protegidas lo segundo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual en el hecho creativo el pueblo cultor el pueblo humilde y aquellas personas que por iniciativa propia han tenido una participación visible en el escenario artístico y cultural del país y han proyectado su arte al exterior merecen que haga algunas situaciones necesarias en la propiedad intelectual para que eso genere recursos en el país puedan registrar sus obras puedan proteger su creación y contribuya de esa manera al desarrollo del mercado nacional que a razón de esta agresión que tenemos en lo económico por parte del imperio más poderoso del planeta ha impedido que no andemos al paso que nosotros creemos pero si se han dado pasos han implantado en ese sentido y la creación que se viene dando en esa dirección forma parte también de esa creación y lo otro lo que nosotros hemos hablado de la economía cultural hay autores que lo definen como la economía naranja nosotros no vamos a hacer un debate de eso en este momento pero sin importar cuál es el nombre que nosotros propongamos creo que es importante mirar hacia esas iniciativas para la economía cultural donde no solo los grandes hacedores promotores productores culturales sean los que se lleven la la tajada más gruesa sino que aquellas pequeñas iniciativas individuales colectivas esa forma de organización cultural tenga un beneficio y que vivir del oficio sea tangible económicamente y eso genere el buen vivir que este pueblo cultor este pueblo creador merece además que esa no servía para proyectar la identidad cultural lo patrimonial que nosotros hemos llevado a la UNESCO por ejemplo lo que significa el elemento identitario de Venezuela también tiene que ser protegido se han generado se han auspiciado debates de que si determinada manifestación es venezolana o es de otro país nosotros no vamos a caer en esa discusión sin embargo somos defensores de lo que se creó lo que se ha hecho históricamente en esta patria y que ancestralmente ha venido cultivando nuestro pueblo si así es así es y cuáles son esas necesidades esa propuesta o esa situación que tienen actualmente los cultores en Venezuela y que quisiera que fuesen solventadas cuáles son esas necesidades que tienen ustedes como cultores en Venezuela en todo el territorio nacional Venezuela como propuesta política avanza hacia un estado comunal no vamos a abandonar ese planteamiento político y de reacomodo de lo que es la geometría del poder insistimos en que el estado comunal debe pertenecer a una sociedad de avanzada y en esa sociedad de avanzada los cultores los creadores los artistas los que por voluntad propia los que son emprendedores de iniciativas privadas e individuales que son auspiciados por el estado venezolano deben tener una protección para que puedan avanzar puedan seguir en el buen vivir hay situaciones de falencias de vivienda hay creadores que no están en ningún registro como cultores tal vez pertenecen a otros registros pero como cultores no están incorporados debemos hacer un gran registro nacional de ese pueblo creador debemos sistematizar esa información y esos emprendimientos que van vinculados a la economía cultural para la protección para la inversión el pueblo cultor nos ha pedido que esos financiamientos esos fondos de protección se puedan fortalecer y que puedan apoyar esa iniciativa y creemos que el turismo debe ir acompañado de esa economía cultural allí vemos con gran valía que podemos aportar en inmediato a ese producto interno nacional toda vez que tenemos dificultades en este momento y así lo dice la ley antiguo que para la comercialización de nuestro principal producto que es el petróleo esos festivales internacionales ese llamamiento a que el turismo venga y disfrute de lo que nosotros como cultura tenemos debe ser inmediatamente promovido en la pregunta anterior te hablaba de lo que es el elemento patrimonial que hay que proteger no solamente por lo histórico por el valor histórico educativo que representa sino que en la medida en que nosotros protejamos que eso se puede irradiar hacia el mundo lo que es la identidad como país nación y tú sabes que la economía mundial avanza hacia esos elementos y que tiene que entrar en armonía con lo humano con lo identitario cultural y que la humanidad merece un mejor destino y ahí se inscribe ese lucero que es la revolución bolognana que es el proyecto venezolano y que nosotros los hacedores de esta patria vamos a seguir promoviendo desde la asamblea o de cualquier espacio que usted que emprende ya para finalizar quisiera que nos dieras un mensaje final a todo el pueblo venezolano que esta hora ve y escucha café en la mañana no me queda sino de pedirme agradeciéndote por la oportunidad de estar en este espacio diciéndote que la cultura es la mayor de las creaciones de la humanidad sin cultura no hay vida la cultura proyecta la vida por eso quiero invitar a que participemos activamente en el portal vengamos juntos punto o de ejemplo para que hagamos todas esas propuestas que desde nuestro sector y de todos los sectores sociales del país tengamos bien para recuperar la asamblea nacional y los invito a votar este 6 de diciembre para que sigamos teniendo un país de paz de amor de encuentro de ternura de felicidad donde todos absolutamente todos podamos construirlo porque es más sonoro como lo decía nuestro ahí primera cuando rasguean todas las cuerdas del cuadro que cuando se tocan individualmente cada uno los abrazos desde la cultura muchísimas gracias a Alejandro I el escultor de nuestra patria también sobrino de nuestro queridísimo Ali I hablando de la cultura como eje principal en el que hacer en el día a día de todas y todos los venezolanos como la cultura se ha metido en la población en las comunidades en los consejos comunales como también ha sido vía de escape en esta situación que estamos viendo de pandemia y también por supuesto propuestas que se llevan ante la asamblea nacional que van a ser debatidas después del 5 o a partir mejor dicho de este 5 de enero del año 2021 cuando se instaure en nuestro país una nueva asamblea nacional amigos hemos llegado al final del programa pero antes queremos presentarles lamentablemente nos solidarizamos de manera extrema con el hermano pueblo de Aragua sigue sufriendo los embates de las precipitaciones de las lluvias de la naturaleza siguen familias afectadas siguen situaciones de riesgo allí en esta zona del estado de Aragua el gobernador la gobernación del estado de Aragua está haciendo un trabajo arduo extraordinario tratando de ayudar de manera extrema a las personas que han sido afectadas por esta situación son muchísimas familias afectadas son muchísimas zonas afectadas y se está haciendo por supuesto un trabajo de hormiguita en relación en conjunto con otras comunidades con otras acciones para tratar de minimizar de los lejos estas personas que lamentablemente han perdido sus ensedres han perdido sus casas son víctimas de esta situación que se ha presentado producto de la naturaleza pero vamos a presentarles un video del gobernador Marco Torres Roberto Marco Torres precisamente hablando y haciendo o mostrándonos todas las acciones que se están desarrollando y llevando a cabo en relación a esta situación tan difícil que está viviendo el pueblo de Arama